El alcalde de Chiclana, José María Román, el delegado territorial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Miranda, y el delegado municipal de Educación y Medio Ambiente, Joaquín Páez, han visitado este mediodía el aula de la naturaleza La Huerta del Novo, donde han podido comprobar el trabajo que se lleva a cabo con los animales de la granja y el huerto. Miranda decía que esta instalación pone en valor la importancia de los sectores primarios para nuestra economía, sobre todo después de que en este periodo de crisis haya sido un sector que ha servido para que mucha gente pueda salir adelante. Entre la labor, como bien decía el alcalde, que se lleva a cabo desde esta granja escuela, de que los alumnos conozcan los productos de primera mano, conozcan los animales que conviven en una granja, algo no menos importante es precisamente darle importancia al sector primario por todas esas cosas que yo decía antes, pero también porque yo creo que a los chavales hay que ir educándolos en edades tempranas para que conozcan, bueno, pues cuáles son los alimentos que están consumiendo. En esa misma línea, el alcalde destacaba, como Chiclana quiere, que ese sector siga siendo uno de los motores económicos para la ciudad. Y en este caso además tenemos aquí del Instituto Huerta Rosario y del Colegio Público del Trabador, ¿no? Y me parece que se trataba también de que el propio delegado compruebe que esta Chiclana Turística y en pleno espacio turístico tenemos un rincón muy bonito de 12.000 metros cuadrados dedicado a un ala de naturaleza, que además cada vez es más emblemática. Más de 4.000 estudiantes de una treintena de colegios e institutos de la provincia de Cádiz pasarán por esta instalación a lo largo del presente curso escolar. Así, los talleres más demandados son los relacionados con animales, huerto, gastronomía, senderismo, orientación y transformación. Nunca hemos cobrado entrada porque alguien pueda ver nuestras instalaciones, porque pienso que siempre hemos pensado los dos que debe estar abierto para todo aquel que quiera ver cómo una familia de Chiclana o de nuestro entorno, de nuestra comarca, pues vivía a lo mejor hace 40, 50 años. El aula de la naturaleza, la Huerta del Novo, situado en terrenos municipales, tiene como objetivo principal educar en una forma de vida en armonía con la naturaleza, donde el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad son los pilares fundamentales. Se trata en definitiva de un pequeño parque temático de granja familiar, donde la economía de subsistencia, el desarrollo sostenible y la explotación de la tierra son los ejes de este proyecto.